Por ejemplo, el más feliz fue, uno de los más felices fue el poder empezar a trabajar con el tema de mujeres y lograr que otras mujeres se involucraran, como la fiscal y la entonces presidenta de la Corte, y que lográramos el 8 de marzo del año que terminó, un acuerdo para poder empezar a impulsar las leyes y herramientas que le sirvan a la mujer que es víctima de trata o víctima de violencia sexual. Ese es un momento para mí personalmente, por ser mujer obviamente, por ser la primera vicepresidente mujer, que de alguna manera dije, bueno, este es un pasito de lo que tengo, gran responsabilidad. Otro momento feliz fue el día que le entregué la casa a Santos, la primera casa, cuando fui a Tengo Algo Que Dar, me tenía un almuerzo súper delicioso, me tenía pepiam con arrocito, y muchas tortillas porque ella sabía que como no llegó a sola pues hizo canasto de tortillas para todo el mundo. Ese fue otro momento especial para mí. Ese fin de semana de Tengo Algo Que Dar, el primero me encantó, me encantó. Tristes, tristes han habido muchos también. Difíciles. Difíciles han habido muchos también. Pero creo que se vale estar triste, se vale saber que son difíciles, pero no se vale claudicar. Se vale buscarle salidas y se necesita estar presente siempre en el reto del día a día y saber que cada angustia, y me ha vuelto a hacer una angustia a la vez, tiene su solución. Solo hay que saberla buscar. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y estamos vivos, así es que hay que seguir trabajando.